En este video analizaremos el concepto de Mol, uso del mismo como escala de medida en el sistema internacional, su importancia en ciencias y su existencia como una necesidad de representación a escala mayor de la materia, que se encuentra en el mundo microscópico y que no se puede apreciar sin modelos o escala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!